Saludo, el agradecimiento por la oportunidad que la Contraloría pueda contar lo que está realizando. Nosotros efectivamente recibimos las inquietudes de los medios de comunicación y de diversas comunidades que advirtieron sobre el viaje que hizo un grupo de personas financiados con recursos propios de la gobernación a París, en un congreso de cacauteros. Nosotros ya hemos dado apertura por parte de la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental a este proceso de investigación. Ya enviamos las primeras solicitudes y ya por parte de la Secretaría de Agricultura se generaron las primeras respuestas. En el día de ayer se hizo una mesa de trabajo ya con algunos funcionarios de la Secretaría de Agricultura para ir sustentando lo que ellos han dado como respuesta. De esas mesas de trabajo se ha derivado que se va a profundizar en esta investigación, en el material que se está recaudando. Vamos a ir a la Secretaría de Planeación, vamos a solicitar otra documentación de otros convenios y otros contratos que soportan toda esta labor para poder pasar al proceso auditor. Lo que sí está demostrado, ya lo que está listo y decidido, es que va a haber una auditoría express sobre esa denuncia. La denuncia básicamente es que viajaron personas que presuntamente no tienen absolutamente nada que ver y que fueron favorecidas con este viaje y dice el ciudadano que denuncia que estas personas no eran productoras, que no hay un fundamento que respalde la presencia de estas personas en París en este evento, que pueden existir familiares o personas ajenas a cualquier entidad que fueron también beneficiadas de recursos del Estado, del Departamento en este caso, para estar en Francia. Nosotros estamos revisando esa situación.